¡Calificamos, Calificamos! ¡Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar! 9-3 el marcador a favor de contendientes en este juego por Fortaleza. Se prepara por los rojos, José Rodríguez. Por los azules, líder. Atletas, listos en 3, 2, 1. Sin novedades, pasan por el puente y llegan a la balsa. Buen salto el de Jose, que sale también con rapidez de la piscina. Está ubicando ya la primera valla. Líder se encuentra ubicándola. Ambos en la segunda. Jose termina con la última. Y va pasando los obstáculos del ring del 2 en 2. La palanca fue accionada, cayó su rastrera. ¡Cayó la de líder! Va como una bala a tratar de alcanzar a Jose. Jose falla el primer lanzamiento. En sexta el segundo. Líder ha llegado. Acierta el primero. Empiezan a moverse los molinos. Se complican las cosas. Pero líder tiene lanzamientos impecables y tremenda velocidad. 57 segundos. Y gana esta ronda el día de hoy. Y con ella gana el juego por fortaleza en el cual se han enfrentado nuestros equipos. Y por el cual finalmente los contendientes podrán mudarse a la casa. Y con ella las gritantes podránfundir la sociedad, ya no se han enfrentado cualquier manera. ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más!! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! Pasamientos impecables, tremenda velocidad, 57 segundos, y gana esta ronda. El día de hoy, y con ella, gana el juego por fortaleza en el cual se han enfrentado nuestros equipos. Y por el cual finalmente, los contenidos pueden curarse. ¡Felices, porque se compitió bien! Estamos bien, estamos bien, lo disfrutamos. ¡Vamos a la balmas! ¡Vamos, vamos! Es un juego más que ganamos, entonces no me voy a cansar cada vez que ganemos de repetirlo. Cabeza y pies en la tierra, un juego a la vez. Hoy ganamos el de hoy, vamos a disfrutarlo, vamos para fortaleza. La negra lo va a conocer, Beto lo va a conocer, mañana es otro día. Entonces, muchachos, excelente trabajo de todos. El de todos, absolutamente todos. Hasta los que no jugaron estuvieron cantando, alentando, eso es un equipo. Eso es un equipo. ¿Listo? Vamos a mantenernos así, unidos. Comunicación, importante. Vuelvo y juega. Vuelvo y juega, comunicación. Factor importante. Escuchamos. Si escuchamos, ganamos. Sí. Hemos terminado este juego por fortaleza. Y con un marcador, 10-3, los ganadores y que por consiguiente se mudan a disfrutar de la comodidad de la casa, son los contendientes. Rey, cuéntame de esa celebración que vemos ahí donde tú lanzas algo, ellos se lanzan al piso. ¿Qué pasa ahí? Esa celebración la llamamos la bomba. Bomba. Una vez que conseguimos la victoria, hacemos el jaca, que es la celebración de nosotros. Y luego, de celebración, una victoria emotiva, hacemos ese tipo de celebración y cada uno aporta, cuando hace un punto, su ritmo que con él lleva. Valentina, ¿qué te emociona más, la ducha o la cama? La verdad, el hecho de ganar. Es hermoso el hecho de ganar. Aplausos. Y el hecho de dormir. Llevamos mucho tiempo durmiendo en slipings llenos de arenas, que ya está eso duro, ya hasta se riega por todo lado. El hecho de no ver más al ratón, el hecho de no espantar tanto a los moscos. No, descansar. Descansar mucho, es delicioso. Y, pues, no es que no tengo palabras, estamos muy emocionados por todo lo que conlleva esta victoria. Teniendo en cuenta que estamos en temporada de verano, donde el calor pega durísimo. Es un sauna. Y, obviamente, uno se abriga con el airecito, descansa. Entonces, excelente. Gracias, contendientes. Felicitaciones. Isabel, así es, han sido varias noticias fuertes juntas últimamente. La más dura y más reciente, la de Lucía, y ahora se mudan al campamento. ¿Crees que de alguna manera se puede encontrar en ese espacio algún tipo de energía especial para salir con más fuerza? Siempre, siempre nosotros con ese granito de arena en cada prueba. Hoy no se pudo. Vienen más competencias. Digamos que para nosotros vuelve a iniciar el reality, ¿no? Pues, llegar al campamento es volver a donde se inició. Así que, a vivirlo un poquito mejor. ¿Por qué no? Del campamento, las tablas, los mosquitos. Digamos que tanta comodidad, pues, de pronto nos está haciendo daño. Entonces, a disfrutarlo, a gozarlo. Gracias, famosos. ¡Contendientes! Tienen muchísimo que celebrar y los espera el lugar ideal para eso. ¡Pueden retirarse a la casa! Famosos, ustedes, al campamento. ¡Nos vemos en la próxima competencia!